Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al tercero! ¡Boss out! ¡Just grab it! ¡That's it! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡la usá a 걸 ¡Gracias! CLAP! CLAP! ASGIM AS HE SAW IT CLAP! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Quít piquen off your dribbles! ¡No reason to piquen off your dribbles! ¡Ldias! ¡No, no, no! ¡Eoplanko! ¡Eoplanko! ¡Ldias! ¡Eoplanko! ¡ one! ¡Eoplanko! ¡Que elostrato! ¡Gracias! ¡Mosotros, Taylor! ¡Dribble passing, ¡Gracias! 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 ¡Mosotros, ¡Gracias! ¡Cann de nuevo, Will! ¡Gracias! I only played light. There's a medium. It's gonna be nothing. A ton, a ton, a ton! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gambles! ¡Vamos! ¡30-30! ¡Behindle Kate! ¡Trables! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡One shot! ¡One shot! ¡One shot! Go help him, go help him. Dribble, dribble, dribble. Hey, take your time. There's no hurry. There's no hurry. There you go, all the way. Finish it, finish it. Dia, breathe Dia. Dia! Dia! Go! Let's go! Good pass. There it is. Good pass. Yes! Good job, Kate. Good, good. Not a way, not a way, not a way. Thank you, Todd. Thank you, Todd. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Now hit it Reed! ¡Now hit it! ¡Gracias! ¡Shoot! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ¡Gracias!